Estamos aquí ante el Ministerio de Salud y vamos a ver si las compañías están pünktamente a trabajar. Buenos días, ¿podrías hacer una sola pregunta? Llego tarde. Si, ¿cuál es la próxima pregunta? ¡Estás en toda la boca! ¿Una breve pregunta? Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De ocho a tres y media. Ese es mi horario laboral. De ocho horas son las nueve de la mañana. Por eso te digo. Tela, ¿eh? ¿Es usted funcionaria? Soy funcionaria. Entonces, ¿usted empieza a trabajar a las ocho? A las ocho. Ahora son las nueve menos cinco. Salida por el periódico. Claro, claro. ¿Es usted funcionaria? Sí. ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar? Pues mi horario de entrar me abstengo de decirlo. Ahora que son las nueve menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. ¡Muyo noche! ¿Y eso es habitual en España que pase esto? Ah, pues no lo sé. Yo normalmente soy muy puntual, pero hoy me he dormido. Eso es campillo, una mica. ¿Y va a tener alguna sanción por eso? No. Y ahora digan conmigo, ¡Viva España! ¡Viva!